Hablemos de Puerto Rico Y en gran medida ese clavete que tiene el país es por una pequeña deuda Tengo entendido que es 70 mil o 70 billones El gobierno norteamericano nos impuso una... Porque Puerto Rico es una colonia, por si no sabían Nos impuso una junta de control fiscal para asegurar que nosotros vamos a pagar esta mega deuda Y fine, hay una deuda, es bien grande, nos pertenece Pero ajá, ¿de dónde? O sea, hace falta saber... Ok, está bien, ¿de dónde es el primer billón? ¿De dónde es el segundo billón? ¿De dónde son estos 500 millones? So, hay que auditar, yo entiendo que hay que auditar la deuda Y pues lo que voy a hacer ahora tiene un poco que ver con eso Estoy grabando aquí, me sentí y dije, esto es mi estudio aquí Ok Gente en la casa Triunfo, papi, gracias Ok, pues nada, eso es lo que quería dejar claro Y de repente estoy aquí en las oficinas de Zoom Ideal Estoy hablando bajito porque hay gente trabajando a mis alrededores Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a grabar Otros artistas han venido y están grabando un llamado Para que la gente done Porque la auditoría, ¿no? O sea, cuesta dinero, cuesta chavo con cojones hacer esa auditoría Y pues mi granito de arena Además de un pequeño donativo que voy a hacer es usar mi rostro, usar mi influencia A ustedes vayan al enlace que está en la descripción Donen o compartan O sea, no todo es donar Compartir puede ser bien importante Pero cabrón Cinco pesos llegan O sea, pueden hacer una diferencia Así que nada Eso es lo que voy a hacer ahora AuditoriaYa.org Juanca de Zoom Ideal Uno de los responsables de que yo venga para acá Y el director de este súper comercial que vamos a hacer ahora Triunfo Bienvenidos a Gallimbo Estudio Ok, eso me dio un poquito de vergüenza Bienvenido a Gallimbo Estudio Hoy es un día importante Hoy, todo este estudio se transforma en el live más importante de todo Puerto Rico En un programa llamado Sesiones Y vamos a entrevistar a Darrell Entonces, regularmente, antes de... El mismo día que yo había entrevistado a algún artista Zumbo por Twitter Como que qué le preguntaría a Molusco, por ejemplo, si lo entrevisto Qué le preguntaría a Bad Bunny Y hoy escribí qué le preguntaría a Darrell Y ando pa' carajo, par de gente ha respondido Y ando pa' carajo, así que voy a ocuparme viendo videos de Darrell, escuchando su música A ver a Pacho Isaac Mira para allá, mira para allá, saluda 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 aquí Uh, me estás tirando un Spiderman Durísimo Y ahora, lo único que falta Es que llegue el invitado Y nosotros hagamos una entrevista bien más acotosa En vivo, por Facebook Después a mi YouTube Creando contenido Trabajando triunfalmente Conectando mujeres Y aquí ando, tú sabes, bien duro Poniendo a tu mundar bien mojadita Promoviendo la gira más triunfal de todos los tiempos que va Y de hoy, Idle Ladrina Tenemos que actualizar esto Hay muchos más, hay muchos más Tanto que dijimos Que si cada vez que se marque uno Estoy haciendo demasiado rápido, entiendes Estás qué? Estoy actualizándolo desde mi computadora Porque estoy haciéndolo demasiado rápido Y por ese proyecto de feria científica sigue cogiendo lindo y bello Bueno, y se te acabaron los pines Sí, pa' carajo Muy bien Pero es demasiado choco De momento hay cambio de planes El primer entrevistado no se pudo ver Pero encontramos algo bien nítido, gorillo La más pegada La del momento La noticia que está en todos lados ¿Qué? Que alguien hizo un Giovanni Splash No, no, no Que alguien se tiró en una oficina Una playa Espérate Que alguien se tiró en una fuente De un mall Muy famoso Plaza de América Bueno, por aquí pendiente Eso es así, gente Tira la tuya, Idel ¿Qué está pasando? Idel, cuéntanos Mira, arrancamos ya mismo Ya mismo vamos a tener aquí La nena que tiene la G de revolucionada Todo el mundo está bien pendiente de esto Y vamos a tenerla aquí ¿A quién, a quién, a quién? Ella es una... ¿Cómo se llama ella? Perdón Narzi Narzi Oye, Narzi Una muchacha muy valiente Que se atrevió allí a tirarse ¿Y te puedo preguntar? Ok, espérate, espérate Es la nena que se tiró en la fuente de plaza Ok, dale Salto Interrumpe ¿Y a ella? ¿La conocen en la panadería? Era al otro Giovanni, tú eres el mejor Oh, mi amor Yo soy el mejor Ay, yo soy el mejor Mira, y mi favorita La... ¿Cómo es? Eh Dime hasta cuándo amor Dime hasta cuándo Si ese tema es magnífico Tuve la oportunidad de improvisarlo ¿Improvisaste? Todo lo que un cantautor improvisa Es bueno grabarlo o escribirlo Y tuvimos la oportunidad Yaga, el de Yaga y Maki Lo grabamos en su celular Con R.J. Santana Hicimos la música Grabamos el tema Y hoy día pueden escuchar y ver el video Dime hasta cuándo una balada hermosa Que salió de mi alma y mi corazón Que muchos se sienten en una cárcel Muchos se sienten sufriendo Encerrados No son libres No son felices Es momento de romper barreras Cadenas Y sea libre O sea, corre Perrito encerrado Perrito liberado ¿Soy corriendo? Wow, wow, wow Brinca, salta, ríe No le encanta Vuela alto por encima de los montes y edificios Ay, por fin, si libre como es el hermanito mío Peace and love Rasta for a job La hora mares y je Y tú, Santos Y tú Hablame ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Súper bien Que estoy aquí en verdad Que bueno que Tú nunca habías venido, ¿verdad? Nunca habías venido Estoy como que Y está Giovanni Muchas veces usted pone música Les voy a explicar Qué es lo que está pasando hoy Darel no pudo No pudo venir Por suerte Nuestro amigo Giovanni Está en el estudio Vamos a hacer una entrevista También Santos está aquí Giovanni nos trajo Nos va a traer A la chica que se fue viral En el día de hoy Porque se metió En la fuente De adentro de Plaza de la América Y se fue viral Y Giovanni la conoce Y la va a traer para acá Y mientras ella llega Yo estoy Mira lo que estoy haciendo Qué caballo, ¿verdad? Si me dan pasteles Déjeme lo caliente Que pasteles fríos Empachan a la gente Y ahí está ¡Feliz Navidad! Mi pueblo puertorriqueño En la diáspora Que sé que van a ir El Radical a Fuego Tour Florida Pennsylvania New York Connecticut Rhode Island Texas Illinois 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 Connecticut New York Más Providen Y Búfalo Y un montón de lugares más Y ahora Con ustedes Un tour virtual De Gallimbo Studios Presentado Y guiado 100% Por Tu pana Tu amigo El mejor cantante De todas las Américas Y el mundo entero Incluyendo el globo terráqueo Y el universo Giovanni Vásquez Giovanni Por favor El tour De Gallimbo Studios Bienvenidos al estudio Gallimbo Studios Gallimbo Studios Es una corporación De más de 15 años Que por fin En hace dos años Se ha logrado Vengan por aquí Les voy a mostrar Ahora mismo Este micrófono Esto significa No solamente Michael Jackson No solamente Billy James No solamente Los tiempos de antes Significa lo que es Para nosotros importante La locución Y la música Además Vengan por aquí Estamos viendo Un cuadro Que significa Que aunque camine Solo o sola Es un camino correcto Porque allá Está el destino Allá está Lo sabroso Y lo delicioso Vamos por aquí Vemos aquí el semáforo Vemos aparte del semáforo Es una mesa Que está un poco sucia Pero después La vamos a utilizar Para otras cosas Exacto Vengan por aquí Cuidado Cuidado con los cables Les estoy mostrando La área de editar Aquí pueden editar Sanamente Aquí es donde editamos Los videos En Gallimbo Studios Es donde nosotros Estamos editando Todos los videos Que subimos El Team Gallimbo Saludos a Mamá Gallimbo Mayor Estamos activos Aquí es donde editamos Obviamente Estamos editando Todos los videos ¿Para qué? Para que ustedes puedan disfrutar En YouTube En Facebook Y en Instagram Mira por aquí Mira lo que tenemos por aquí Aquí tenemos Como pueden ver El sonido Aquí es cuando verificamos El sonido On Off Arriba Abajo Acción Set Aquí verificamos Que todo esté bien Todo el sonido El área del sonido Donde la persona Se sienta como un rey Obviamente Solamente para Sonido Acción Buen sonido Silencio O sea Que sinceramente Le damos gracias A que de verdad Tenemos el sonido El sonido La área de editar videos Que ya la vieron La área de editaje De videos Estas cosas Estas cosas De aquí Seguro que si Miren como pueden ver Esta área Es para unas luces Profundas Eso Eso Y esto Ok Vamos para acá Y las cámaras Serían para que Obviamente Puedan también Ver allá Una que está apuntando Para allá Y otra que está apuntando Para acá Correcto Muy importante Dos cámaras Doble vista Doble visión Para hacer un excelente Editaje Y bienvenidos Al Team Gallimbo El estudio De Team Gallimbo El estudio Gallimbo Vamos para allá Vamos para allá Oye Electro Tú la estás pasando brutal Como tú siempre La pasas bien Quieres pasarla bien Conmigo Con esta cara Mismito Al Facebook Y Electro Para que tú veas Para que la pase bien Conmigo Y estar con esa cara Esa es Narcy La chica Que se metió En la fuente Eso fue hoy O ayer Ayer Que se tiró En la fuente De Plaza de América Y nosotros La tenemos Aquí No Va a estar En el podcast Del huele bicho Primo tuyo Han pasado Como dos horas Desde la última vez Que grabé Ya Terminamos de grabar Ahí está El Team Gallimbo Fue una noche Perdón Diferente Una entrevista Interesante En verdad Digan lo que digan De Giovanni Vázquez Ese cabrón Es súper interesante Tú le puedes preguntar Literalmente De cualquier cosa Tú le puedes preguntar De De ¿Qué tú piensas Del matrimonio? Y él va a decir Algo que Me va a decir Cabrón Es como que Estuvo cabrón El podcast Chequénselo Estoy bien cansado Ahora A empezar a subir Todas estas pendejases A formato podcast Subirla a YouTube Ponerle el thumbnail A Facebook Hacer el aguaje De que yo trabajo Mientras tanto Me despido Hasta mañana O hasta el lunes Yo no sé Yo no sé Si ustedes Se han dado cuenta Que Llevo como Un mes Que subo De lunes a viernes Y como que Sábado y domingo Me lo disfruto Como si yo Fuera cualquier huele bicho Y yo soy cualquier huele bicho Anyway Bye Chau